que sí que había argumentos detrás para convertirse en recadero o recadera profesional, Alex. ¿Qué tal María? Pues así es porque además también ha sido fundamental esa colaboración entre el consistorio, entre ayuntamiento y esta iniciativa que surgía hace poco más de año y medio, esas recaderas que tenían como objetivo llevar alimentos y diferentes platos pues a esos lugares. Recordamos, estamos en un concejo en el que la población se encuentra muy dispersa y era una idea de negocio que hace año y medio pues en este caso tenía ese objetivo. Alberto Tirador, muy buenas tardes, alcalde de Illas, en el momento que empezasteis a ver el tema del confinamiento, se os ocurrió que lógicamente tendrías que poner una solución. Aquí vemos por ejemplo una guía que sí que establece el Ministerio, esa guía para abastecer sobre todo en zonas rurales, para ver cómo se tendría que hacer, vosotros adelantasteis a esta guía y ya lo estabais poniendo en plática también con la colaboración de las recaderas. Sí, sin duda, el primer día, ¿no? El primer día que se plantea el tema del confinamiento, yo creo que, bueno, no nos llevó mucho tiempo porque la verdad es que a la vez que teníamos que cerrar el centro de día, atender sobre todo a las personas mayores. Teniendo un conocimiento real de la cantidad de personas, sobre todo personas mayores, que viven solas, tuvimos que tomar la iniciativa y en primer momento pues ya pensamos en la empresa, en recaderas y, bueno, vimos ahí una solución rápida, nos pusimos en contacto con ellas y desde el primer momento, ¿no? A la vez estamos haciendo un seguimiento vía telefónica de todas estas personas para ver lo que necesitan, acompañarlas básicamente con el teléfono, pero también prestándoles servicio que es fundamental y que es básico y que desde el primer momento fue muy bien recibido y que está prestando esa atención básica, como bien decías, atendiendo dos situaciones. Lo disperso que es, que tampoco tenemos comercio en todos los pueblos, hay solo en Illas un pequeño bartienda en la Peral, pero el resto del Consejo tendría que desplazarse, en este caso a Avilés y, bueno, yo creo que estamos facilitando mucho esa labor y permitiendo sobre todo que esa gente mayor, que son los que entraña mayor riesgo, pues no tengan la necesidad de moverse de sus casas y de que se les pueda prestar ese servicio en primera línea. Con esa colaboración, el Ayuntamiento lo que asume, con esas personas que se encuentran solas, que no pueden acudir al supermercado, que tienen esas dificultades para moverse, sobre todo personas de avanzada edad, pues el Ayuntamiento lo que hace, María, es costear ese transporte de la recadera, tan solo se pagaría en algunos casos esos productos. En otros, en los que, por ejemplo, hay ese riesgo de vulnerabilidad, pues el Ayuntamiento intenta ir un poco más allá. ¿Os hacéis también cargo de esos productos y también de esos platos preparados? Sí, sí, sin duda. Por un lado tenemos ese servicio, como decías, nosotros nos encargamos del transporte, del traslado del supermercado a casa, pero también aquellas familias que están en riesgo o que por su situación social, pues bueno, necesitan más ayuda, el coste del producto también recae sobre el Ayuntamiento. Por fortuna no son muchos casos en Illas, pero algunos sí tenemos y desde, como decías de primer momento, pues lo estamos atendiendo. Se venían atendiendo ya con anterioridad, como es fácil de suponer esos casos. Y luego, como bien decías, tenemos también otro servicio que es el llevarles alimento, que es llevarles la comida, la comida elaborada. Teníamos una empresa que nos prestaba el servicio de cátedra en el centro de día y esa misma empresa nos permite el llevarlo a casa. Ahí sí que las encargadas en este caso son las personas que están trabajando en ayuda a domicilio, que siguen trabajando, y las empleadas del centro de día que también, como apoyo a la ayuda a domicilio, prestan este servicio. También tenemos aquí a Conchi González. Pues Conchi González comenzaba hace un año y medio, era necesario las recaderas. María, tú lo decías, hay muchas personas que necesitan esa ayuda, sobre todo los pueblos, ya sabemos que es fundamental que te lleven, que te acerquen también, sobre todo las personas que se encontraban solas, que también estaban con dificultad de acceso. Hace año y medio comenzabais esta idea y luego fue empezar el confinamiento. Alberto se puso en contacto con vosotras y no lo dudasteis en comenzar esta iniciativa. Por supuesto, es más, nos pareció una idea genial y en la que queríamos colaborar a toda costa por dos motivos. Uno, primero, la idea que el ayuntamiento nos ofreció, nos pareció ideal, ideal para prestar una ayuda que en un principio nuestro negocio, pues bueno, iba enfocado a eso, a ayudar un poco a las personas del pueblo, a esa gente que no tiene mucho acceso a Bajarabilés o que sencillamente no le apetece y quiere hacernos el encargo. Y en esta ocasión, pues muchísimo mejor, se nos unió un poquitín la solidaridad y con el ayuntamiento apoyándonos y pidiéndonos colaboración, pues ideal. Pretendíamos, todos estábamos un poco asustados, seguimos asustados y además pretendíamos que toda la gente, o pretendemos que cuanta más gente se quede en casa y nosotras, seamos quienes hagamos la compra, pues muchísimo mejor que es de lo que se trata, de quédate en casa y así pues lo conseguimos.